tortuguitas tortugones estamos acá en un gran vídeo capítulo al canal tortuguitas tortugones este es un gran vídeo vamos a enfocarnos en el set de energía a subirlo del más cero al más 9 tratar de subir lo que tenemos 10 mil won perdón perdón tenemos lo que viene a ser 11 mil won a ver a ver casi 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 y le quiero mandar un saludito muy pero muy grande pero está vamos a ver ahí sacamos ahí tenemos 11 mil 108 un saludito muy grande para ali 22 una gran amiga una una gran pero gran amiga y debemos a nuestro ninja principal sinceramente hussein que lo conozco porque nuestra amiga le dicen ali de creo que alicia puede ser una chica mexicana saluditos para ella lo llevamos muy bien una gran amiga y nada me llamo hussein mi apellido es ali sinceramente obviamente entonces me cabe me me gusta juntarme con esta chica en fin es muy buena onda muy buena onda saluditos capítulos anteriores mostré lo que van a hacer las cómo hacer las pócimas etcétera para allá demostramos todo ahora en este capítulo vamos a evolucionar el set de energía y lo que van a ser armaduras etcétera tratábamos a evolucionar muchas cosas obviamente para nuestro ninja que vas va a ser nivel 235 pero ya lo tenemos más que nada ya evolucionaremos este set de energía tenemos que comprar igual casco ahora mismo zapatos de energía tenemos que comprar bastantes cosas el brazalete ya lo tenemos por ejemplo el collar falta de collar etcétera tratada tratada bueno en fin una vez que compramos todo ahora que lo vamos a comprar ahora vamos a ver qué nos falta vamos a hacer paso por paso por punto por punto vamos nos falta bendición del caos sinceramente para comprar bendición del cauca ahora lo vamos a comprar primero en principal tenemos que lo que queremos hacer metiñar y levelear no hacer jefes en el 200 215 para arriba no queremos hacer jefe sino lo que van a hacer levelear entonces estos de dopeos así fuerza contra monstruos más 20% más el metinero estaría bueno así metiñamos entonces todo pero también bueno esto zafa para metiñar fuerza contra monstruos más 20% no tremendo bueno que nos falta falta tenemos brazalete pendiente y lo que van a hacer y armadura está perfectamente bien gente está perfectamente bien ahora vamos a comprar ven acá dice fuerza contra monstruos y me tienes vamos a ver si hay uno más barato vamos a ver vamos a ver si hay uno más baratito estamos estamos viendo no más el comercio vamos 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 qué genia mi amiga estaba no estaba bancando y aguantando necesitamos yo había visto uno por acá sinceramente collar al collar jefe y monstruo este me interesa pero está seis mil no lo compraría está muy caro está carísimo hay que tener cuidado con estos precios gente lo mismo que con estos precios 6.000 que lo va a comprar hermano perfecto estamos estamos bien estamos bastante bien ahora a ver escudo nos falta escudo por lo que vemos nos falta escudo otra a tratar de gastar lo menos posible 2500 este me interesa para pero bueno esto lo vamos a comprar más adelante 2500 me interesa comprarlos ya de cada vez allá de una perfecto monstruos y me tienes monstruo y me tiene me gustó me gustó bastante vamos a ver otros precios otros precios vamos a ver otros precios más que nada vamos 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 perfecto monstruos y jefes monstruos y mentires este me gustó también ojo me gustó esto tan barato en esto tan barato tema los zapatos vamos a ver si el casco si vamos a decir el casco vamos a ver si hay un casco barato están dos caros sinceramente ver a la fuerza contra jefes 10 me tienes 10 bien bastante bien son dos mil won que valdría la pena valdría bastante la vez estos seis mil no 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 en eso gente no compren esas cosas a seis mil tampoco sean el cliente lo va a comprar hermano me tiré en el monstruo me tiene monstruo perfecto entonces sería sería en total sería en total bien bien ya tengo ya tengo digamos este 2500 ya tengo algo de precio por acá sinceramente me tiene de jefe abre este no vamos 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 2500 ok perfecto muy bien ya tenemos algo de precios sinceramente tenemos algo de precios me tienes una no ok perfecto estamos obviamente también collar a este 2000 2000 parece que vamos a comprar tienen que estar así sinceramente tienen que estar tienen que estar dos horas y mirando porque si no me tiene monstruo tenemos todo este mosto mil won mil won más cero más cero ok me gustó me gustó este este me gustó para subirlo para hacer la subida de el tema vamos a ver después cuando está la bend y la bendición del caos a ver monstruo y jefes monstruo y jefes 4000 carero no comprar no compren eso gente bueno tenemos acá algo que me llamó mucho mucho la atención me enteré en jefe obviamente jefes y monstruos a este lo tenemos obviamente más cero tenemos mentines y jefe mentines y jefes está perfecto esto me llevo este metines y jefes y lo cambio lo voy a cambiar por jefes y monstruo por qué si si lo vamos a comprar sinceramente perfecto muy bien 650 un bastante bien bastante bien bastante bien vamos a seguir buscando monstruo y mentines no me llamó muchísimo pero muchísimo la atención lo que era hacer un escudo por allá un escudo por allá vamos vamos monstruos ya tenemos lo que viene a hacer me tiene el jefe lo cambiamos por jefes monstruos y vamos a poner esto acá vamos a vamos a decirlo a nuestra amiga compre ese 650 perfecto vamos a ver qué pasa vamos 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 y ahora estaba buscando sinceramente que había un precio que me gustó bastante donde era jefes y monstruos jefes y monstruos este este precio me gustó pero ahí creo que había otro precio no acá jefes y monstruos no acá jefes y monstruos me gustó este también gente me gustó bastante me gustó bastante este me gustó bastante este nos falta este también este es más nueve, más nueve, más nueve, más nueve este me gustó ojo gente este este me gustó bastante a ver este vamos a ver que tienen que tener mucho cuidado mucho ojo con los precios con los precios el no comprar mal perfecto me demuestro 4.000 4.000 vamos a comprar este vamos a comprar fuerza contra jefe y fuerza contra monstruos ya más nueve, más nueve, nos sacamos un peso de encima más nueve collar, que no tenemos collar para la subida del caos vamos a comprarlo vamos a comprar este perfecto compramos este 2008K 2008K perfecto al ser 2008K sinceramente todo esto lo que estamos acá vamos a hacer subida al la evolución más que nada del set de energía al set del caos para hacer subida del nivel 215 al 235 por ahí más que nada entonces lo único que voy a subir con las bendic es este más que nada muy bien no quiero subir esta porque nos queda para hacer slime y hotum que nos queda pendiente obviamente los capítulos matar al hotum que no lo pudimos matar por el momento vamos vamos bastante bien me dejó a tu nojo perfecto bien tenemos 1 2 3 4 5 nos falta escudo casco ya 1 2 3 4 5 3 4 5 nos falta claro escudo y casco falta faltaría escudo y casco faltaría obviamente escudo y casco vamos a encontrar escudo 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 perfecto obviamente falta de escudo jefe casco fuerza contra mentiras y fuerza contra monstruo tenemos 7 mil fuerza contra mentiras y fuerza contra monstruos perfecto muy pero muy bien bastante bien este casco me gustó vamos a ver perfecto vamos a ver vamos a ver que casco vamos a ver no muy caro contra jefe y mentiras jefe y mentiras para levelear no nos sirve este nosotros estamos buscando ahí para levelear más que nada vamos a ver jefe mentiras monstruo monstruo no monstruos mentiras está bueno ese pero muy caro muy caro muy caro perfecto está buen pero ahí no muy caro 6000 muy caro mentiras y jefes nosotros acá pero necesitamos el escudo monstruos y jefes vamos a ver otros a ver mentiras jefes no monstruos y jefes tendrían que decir monstruos y mentiras o monstruos y jefes monstruos y jefes 3000 6000 vamos 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 ok perfecto están careros lo que van a ser los escudos mentiras y jefes 6000 más barato si nos llevamos más barato monstruo y jefe no nos queda otra 3000 3000 vamos a ver si se puede comprar uno más barato uno 8000 careros por donde viste una escuela quien puso esto así 3500 no 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 creo que el de 3000 es más barato creo el de 3000 gente es más barato creo que se ve ahí si hay otro eh monstruos y mentiras yo creo que vamos a comprar este creo yo pero al final igual vamos a terminar gastando lo mismo tenemos igualmente que subir a ver cuando está la bendición del caos cuando estaría la bendición del caos está complicado esto lo estamos haciendo adelante de cámara es una complicación muy linda ya con vamos a tratar de gastar 10.000 won para todo el set del caos se me está complicando pensar en la economía hay que pensar en la economía vendí a ver vendí a ver vendí vendí el caos vendí 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 el caos a ver vendí el pacte de vendí que los vendí el paquete de vendí los vendí no sé por qué si 1800 one 1800 one 1800 one 1800 1.800 bon o sea 1800 o sea si 1800 perfecto mas barato no está 1800 1800 no estaba más barato no está más barato perfecto vamos a ver vamos a ver y me gusta me gusta la idea de esta 1800 vamos a gastar 1800 bol y lo que vamos a ver hacer es comprar energía energía vamos tenemos ahora 5.800 y 858 bond está perfecto ahora la idea es vamos a ver comprar más que nada tenemos bendis vamos a ver vamos a decirle mil 8800 vamos a decirle a ver qué opina nuestra gran amiga vamos 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 que podemos monstruos y mentines este es lo que nos gustó monstruos y mentines mil perfecto vamos milka milka perfecto dónde está dónde está dónde está que no te veo lo que compramos que viene a ser la bendición del caos esta igual que está lo que dije bendición del caos perfecto vamos a ver ahí estamos vamos a ver necesitamos ahora tenemos esto acá falta casco faltaría casco 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 que no te veo ahora si compramos algo gente lo voy a decir algo si compramos algo de 2500 estamos jodidamente porque la evolución es nos quedamos cortina por el simple cheque por el simple hecho que la evolución es son 1 2 3 4 5 6 ya este no cuenta sería 1 2 3 4 5 está perfecto la evolución sería obviamente estaría buena y está que estamos fragmento o la vez obviamente frank fragmento de tierra y hielo no estamos quedando cortina o el 1 pero vamos avanzando más que nada ahí estamos nuevamente ya falta poco bueno acá me gustaría saber que sepan esto que para la evolución necesitamos el doble de esto ahora ahora les cuento como a la cosa encontré un casco de energía más 0 a 200 1 vamos a comprarlo porque porque lo compré al más cero por el simple hecho ahí estamos lo compré al más cero y necesito comprar este al al más nueve al más nueve y tendríamos otro otro sed de energía full de monstruos y me tienes con jefe ahí combinado un toquecito entonces vamos a ver vamos a ver compramos acá perfecto no sé si comprarlo sinceramente o subir una una del más cero vamos a perder el tiempo un poquito más monstruos me gusta monstruo y ataque monstruo y ataque monstruo y ataque monstruo y ataque a ver a ver a ver a ver me tiene si monstruo y estamos tomás me tiene si monstruo vamos a vamos a comprar este vamos a comprar este 2000 2k 2k perfecto 2000 perfecto una vez una vez gente que tengamos todo esto todo ese energía lo que vamos a ir a hacer es ir al al como se llama a oscuridad vamos a oscuridad sinceramente y vamos a combinar la vamos a cambiar la la bendición del caos por metal del caos sinceramente me teníamos a full hicimos full full slime pedimos perlas rojas brillantes vendimos perlas de todo tipo que se trata trata la trata de todo hicimos de todo un poquito gente hicimos de todo un poquito sinceramente entonces ahora mismo lo que estaría bueno hacer es lo siguiente es en otros apagó es una cosa primero para que no molesten tanto voy a comprar alubias y está tortuguitas tortugones nos sacamos lo agresivo porque nos pueden mantener nos pueden ser después de soltar esto y regalado mal perfecto vamos acá vamos a convertir lo que va a ser la bendición del caos por metal mágicos o saber hacemos un cortecito tortuguitas tortuguitas tortugones ya ya hice lo que van a ser como 10 metal del caos vamos a acomodarlo perfecto muy bien vamos a ver lo que pide no para la evolución del casco del caos y obviamente que lo que lo que pide el casco de energía un casco de energía más cero pide ya tenemos uno que lo compramos obviamente vamos a ver qué pasa y que lo que nos pide obviamente fragmento de tierra y fragmento de hielo muy pero muy bien tenemos fuerza contra metines y fuerza contra monstruos para evolucionarlo muy pero muy bien quiero aclarar y recalcar antes de evolucionar no obviamente que puede fallar obviamente puede fallar son mil won acá podemos gastar si no nos puede ser puede fallar obviamente o sea puede fallar obviamente gente lo que vamos a hacer igualmente vamos a subir está normal vamos a subir con éxito no este no vamos a subir al más 9 como subir tu set de energía del más cero al más 9 obviamente todo en cámaras más 1 más 2 más 3 a ver más 4 más 5 más 6 falló pasó del más 5 al más 4 vamos de vuelta falló al más 3 está perfecto sube y baja sube y baja sube y baja vamos a ponerlo lo que viene a ser obviamente al más 6 falló ok falló de vuelta al más 3 se fue nuevamente al más 3 está fallando con de todo está fallando obviamente con de todo gente vamos 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 esto es suerte o mala suerte obviamente suerte o mala suerte no salió más ahora obviamente un escudo más 0 para subirlo qué que nada listo al estar a más ahí le metemos metal del caos para que no va no baje el más obviamente perla blanca brillante esto lo ven en los capítulos anteriores de donde se consigue vamos a ver si sube subió alma 7 bien vamos a ver si sube perla azul brillante por 1 en los capítulos anteriores lo ven donde se consigue y esto fragmento de hielo fragmento de tierra también lo ven en el capítulo anterior de donde se consigue falló también perfecto pero no baja al más muy bien y lo que viene a ser el set de energía más 0 donde lo tiran el cegador de la muerte en capítulos anteriores donde en que mazmorra lo tiran capítulo anterior y ya tendrán que haber estado mirando los capítulos entonces todo si llega hasta acá y no está entendiendo entonces mirando los capítulos anteriores obviamente vamos a ver si en esta sube con éxito el más 8 y vamos a ver fallo vamos vamos ahora va fallo no pasa nada por lo menos bajan más con éxito al más 9 perfecto al estar al más 9 necesitamos una bola bendición un quinto bono necesitamos vamos a ver pero primero el principal vamos a necesitar a ver tiene agregar es 6 y 7 sinceramente a ver si tenemos por acá acá estamos tenemos esto vamos a ver vamos a agregarle los 4 bonus 1 2 2 falló 3 4 vamos a ver si funciona el del quinto bono falló falló y falló falló fallaron los 3 perfecto que no apunta al pánico no hay problema no hay problema y ahora si ponemos así necesitamos un escudo de energía más cero y fragmento de tierna está perfecto está bien lo que vamos a hacer como tenemos 2.000 won vamos a intentar subir el casco que opinan del casco en este capítulo vamos a intentar subir el casco así nos queda somos nivel 89 esto nos tenemos que preocupar al nivel 215 pero así nos queda lo que van a hacer el set del caos así sabemos evolucionarlo así es sabemos todo esto imagina la fuerza contra moto está bueno vamos a una cosa vamos a ver una cosita que necesitamos que con energía más cero lo compramos perfecto fragmento de tierra y fragmento de hielo vamos a ver fragmento a ver vamos a encontrar el tracks fragmento de tierra y fragmento de hielo está perfecto está perfecto con esto evolucionamos obviamente esto lo podemos sacar vamos a ver vamos a comprarlo comprar y comprar ahora podemos hacer una evolución porque tenemos mil won más que nada entonces vamos a ver si nos da nos da son 200 200 fragmento de tierra y 200 fragmento de de hielo más que nada con un mental del cabo no hagan con bendición del caos ahora lo que puede pasar con mental del caos es que si falla que no nos baje al más 8 tal más 9 que no nos bajan más 8 comentar del cabo ahora con la bendición del cabo no va a bajar al más 8 se rompe todo esto obviamente así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos nuevamente tac vamos 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 de suerte perfecto tortugas tortugones uy tremendo tenemos casco del caos a más cero se evolucionó listo perfecto ahora necesitamos mil won más etc tenemos y vamos a ir mejorando obviamente ya subimos lo que era hacer un escudo de energía del más cero al más nueve ya saben cómo subirlo cómo sacarlo cómo sacar los materiales capítulos anteriores cómo sacar el set de energía los capítulos anteriores cómo evolucionar lo del set de energía al set del caos en este capítulo y nada atrás de cámara voy a hacer muchísimo más así para que tengamos y evolucionemos obviamente atrás de cámara lo voy a hacer más que nada porque ya les mostré obviamente cómo sería la onda así que así que nada tortugas tortugones espero que les haya servido y gustado este gran capítulo vamos a seguir a full con los capítulos vamos a seguir enseñando no obviamente y todo eso así que nada estamos a full con la serie así que ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga chau esa